Hola, hola mejores amigos, ¿cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos al canal y gracias por venir a un nuevo video, en serio, gracias, lo aprecio mucho. Espero que estén teniendo una buena semana, yo no he tenido unos días tan buenos, si les soy honesto, he estado un poquito raro de salud, como que me he estado mareando y he tenido náuseas y esas cosas, y espero no estar embarazado. Ok, malos chistes al lado. La verdad no sé muy bien qué me pasa, pero estaba intentando reposar mucho y así, pero de todas formas tenía que grabar un video, porque ya saben, trabajo es trabajo. En estos días me llegó una caja misteriosa de YesStyle, saben que yo trabajo con ellos, siempre es padre cuando me incluyen en sus proyectos, y esta vez se trataba algo así como de un intercambio entre varios youtubers del mundo, pero al final creo que ya nada más fue recibir una caja misteriosa, porque no tengo instrucciones de nada de, esta es la persona que va a elegir tu caja, o esta es la persona que no sé qué, avísale, bla, 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 bla. Creo que las cosas se atrasaron, porque esto era para Thanksgiving, y entonces ya no sé qué sucedió, el punto es que a mí me llegó mi caja y tengo que hacer este video. Y les voy enseñando, es una caja bastante grande, ya la abrí, y hay varias cosas muy interesantes. Vamos a ver, una por una es una especie de unboxing, haul, cosas que yo no compré, pero que están padres, y creo que la atinaron bastante bien a cosas que me gustaría y que voy a usar. Empecemos. La primera que tenemos acá es una lata de Toy Story, que tiene a los marcianitos. Es de Imisfree, Imisfree es una marca del cuidado de la piel, entonces ya puedo medio sospechar que viene aquí. La lata está bien padre, la lata me va a servir para algo, para guardar cositas, y está súper bonito por dentro. ¡Ay, qué padre! Me gustan los planetitas, y así. Tiene el Green Tea Seed Serum, que este yo lo tengo en casa, y se los conté en un video anterior donde hablé de productos asiáticos que valen mucho la pena. Este suero me encanta, además es un suero súper, súper bueno, bastante accesible. Imisfree es una marca que siento que tiene buenos ingredientes, tiene buenas cosas, pero aún así mantiene los precios bastante bajos. Excelente, es de las marcas coreanas que más me gustan, y este suero me encanta. Pero no es todo, viene algo más en esta cajita. Es un vasito con el cohete, este creo que lo voy a utilizar para poner mi cepillo de dientes y esas cosas. Y viene con el cerdito también de Toy Story. Yo no soy muy fan de Toy Story, si les soy honesto, pero, o sea que no sé cómo se llaman los personajes. Pero viene esta alcancía de cerdito que se pone aquí en el vaso. Es una chulada esto. Aquí a la vista tengo el segundo producto y es una mochilita de estas mochilas muy chiquitas que te pones aquí y que realmente no caben mucho, pero son bastante útiles. ¿Saben cuando eres hombre y no tienes amor por las bolsas? Yo no tengo este amor por las bolsas, o sea, uso bolsitas de aquí, como de estas para ir a hacer compras, pero esas son muy grandes. Y estas mochilitas muy pequeñas son muy, muy útiles. Aquí puedes guardar algo chiquito, puedes guardar tus llaves, puedes guardar tu teléfono, una cartera, agua, el antibacterial. Está bastante útil, está muy bonita, me gusta la correa, es muy gruesa. Dice Mars Society, ¿por qué? ¿Por qué no? Es verde y acá tiene... ¡Ah! Aquí tiene un planetita que también dice Mars Society, aunque aquí tiene a Saturno. Pero sí, está muy bonita, creo que es muy útil. Definitivamente la voy a estar usando mucho porque a veces sí sucede que necesitas algo chiquito para llevar tus cosas, pero, ajá, quieres que no se note y esto está perfecto. Sí. Por acá tenemos un bucket hat, uno de estos sombreritos de pescador y este es doble vista. Dice Something, aquí bordado, con unas manitas así. El otro lado es amarillo, pero a mí no me gusta el amarillo, así que siempre estará en negro. Es un sombrero bastante bonito, bastante útil. A mí me gustan los bucket hats, solo tengo uno en azul, entonces tener uno negro ya es una muy buena adición a mi closet, a mi guardarropa de accesorios. De verdad está súper bonito, la calidad está muy, muy bien. Está muy bien hecho, estoy sorprendido, o sea, pensé que olería raro o estaría como plasticoso o así, pero no, gran sombrero. Abajo avanzando en la caja, aquí tenemos The Etude House, esto es Skincare. En una cajita de papel 100% reciclado e impreso con tinta de soya. ¿Lo que es esto? Missing You Hand Cream. Una cremita de manos, pero siento que va a ser muy bonita, vamos a ver. Ah, vean, es una foquita. Esto está muy cute. The Etude House es una marca coreana que también me gusta mucho. Yo uso mucho de ellos el suero para pestañas y me ha ayudado a tener pestañas mucho más bonitas, más largas, más enchinaditas hacia arriba. Y esta crema de manos, la verdad, le tengo mucha fe, siento que va a estar muy buena. Y el empaque está precioso. Una constante de esta caja es que todo está muy bonito. Viene un par de calcetines. Un par de calcetines de Organic Milk, Taste Good, New, Vaquita, Fresh, a un código de barras. Está muy padre, mil mililitros. ¡Qué bonitos calcetines! Es padre cuando tú no eliges estas cosas y le atinan. Son cosas bonitas y son cosas que vas a usar y que te sirven. Estas calcetas están padrísimas. ¡Qué bonitas, qué bonitas! Les voy a dejar un link también en la cajita de descripción a todas estas cosas para que las puedan checar más a fondo si quieren. Si quieren comprar algo y cosas así, también están los links de afilación. Recuerden que pueden usar mi código, Genrievia, y les da un descuento extra. Si hacen click directo en los links que pongo en la cajita de descripción, creo que ya se les aplica automático el descuento. Estoy casi seguro de que así es. Y aquí tenemos una caja chiquita que dice Glorious Gloria Lip Color Balm BT por BTS. ¡Oh! Esto es un bálsamo de labios de BTS. De una colaboración con BTS. Está muy bonito. ¡Uy! ¡Huele súper rico! Ok, es como un tubo de labios, pero es blanquito. O sea, es solo bálsamo. Miren, le voy a poner ahí medio. Estúpido para... ¡Uy! ¡Sabe! Sabe a frutitas. Está muy lindo. Bálsamo de labios siempre se necesita uno. Está muy útil, está muy bueno. Puede caber perfectamente en la mochilita que les enseñé hace rato. Y pues sí, colaboraciones con BTS se aprecian mucho. Siempre son bienvenidas. Y es un Tata. Una caja con mascarillas. Y este es de los personajes de BT21. Tata es el personaje de V, que V es mi bias en BTS. Si a ustedes les gusta BTS, cuéntenme quién es el bias. Aunque probablemente ya me lo han contado en otros videos, pero díganmelo también aquí. Vienen cuatro mascarillas y son de estas que vienen por pedacitos que te pones en áreas específicas de la cara. Y todas tienen la figurita de Tata. Está súper bonito esto. Además trae un separadorcito para libros o cuadernos que definitivamente voy a usar porque, ajá, está muy padre. Son de una marca que no conozco que se llama Mary Heal. Pero está muy interesante y están padres. Establecer alguna foto bonita con esta mascarilla puesta porque creo que vale la pena. Creo que con las cosas gráficas así de bonitas vale mucho la pena. Y no vamos ni a la mitad, amigos. Todavía quedan un montón de cosas aquí. También mandaron estos. Ah, cute. Unos stickers que están muy padres. Estos no sé en dónde los voy a poner, pero están muy bonitos. Son puros ositos y celulares y un como Nintendo 3DS y un arcade. Y ositos bonitos. Ajá. Ah, esto está muy padre. Un pequeño detallito para que puedas personalizar algo así y que se vea algo más bonito, ¿no? Algo de lo que ya tienes a hacerlo un poquito más bonito. Y en la última cosa chiquita viene una bolsita. Vamos a abrirla. Esto es un collar. Estoy seguro que es un collar. Oh, está muy cool. Es una carta de... Es un naipé, es un as de corazones. Yo uso muchos collares, entonces esto de verdad también me cae como... Diría como anillo al dedo, pero es un collar. Hoy ando haciendo chistes muy extraños, ¿verdad? Tal vez es que no me he estado sintiendo también y mi cerebro está un poquito revuelto. Por acá viene una bandita para la cabeza para cuando te lavas la cara. Ya saben que yo tengo una que es de un moño gigante de otra colaboración que hice con Yes Time. Pero esta está buena porque tiene velcro. Entonces la puedes ajustar como tú quieras. Y tiene a este como muñequito estilo plaza sésamo. De estos nunca se tienen suficientes. Siempre son muy útiles. Me hago mi skincare en la mañana y en la noche. Entonces, les digo, siempre son muy útiles. ¡Oh, peluche! Esto es un sombrerito bufanda. ¡Ah, cute! Vean, aquí tiene orejitas. Todo es de borreguito súper suavecito. ¡Qué bonito! Tiene un lado más largo que el otro para que puedas hacer la bufandita. Y ya te lo pones así. Está padrísimo. ¡Me encanta! Es de esas cosas como bien cursis que a veces en la vida me gusta usar. Ya saben, yo moños y anillos y cosas bonitas. Soy fan de las cosas bonitas. Esto está súper, súper bonito. Ya me la quiero poner. Quiero hacer unas fotitos con esto. Aunque se vea ridículo, siento que es muy yo y es muy mi personalidad. Y se va a ver bonito. Sí. Ok, estamos llegando al final porque ya llegué a la ropa. Mandaron también dos cositas de ropa. La primera es este chalequito oversized. Saben que yo amo los chalecos y amo los chalecos oversized y no tenía ninguno como este. Está muy bonito. Me encanta el trenzado que tiene en el tejido. No tengo cosas en este color, no muchas cosas. Entonces es bueno variarle. Creo que se va a ver bonito con esta camisa que traigo puesta hoy. Y la tela se siente súper bien. Esto es de Magenta Studio, una marca coreana. Y se siente la calidad cuando, ajá. O sea, está muy padre. Y creo que le atinaron en la talla porque no me preguntaron mi talla. Pero le atinaron porque es oversized y aquí hay un espejo y me acabo de ver. Y sí, me encanta. Está súper bonito, está súper padre. Lo voy a usar muchísimo. Y tenemos, sí, confirmando, la última cosa. Qué lindo. Es un suéter súper oversized también de cuadritos como estilo Burberry, pero sí, pero no. Y este es de una marca coreana que creo que es Jogun Shop. Que Jogun Shop es una de esas marcas que siempre quiero comprar, pero son un poquito caras. Entonces nunca compro nada porque son como básicos. Pero la tela de esto se siente delicioso. Ya me lo quiero poner. Siento que debe estar súper rico, súper cómodo. Y está muy bonito, muy, muy bonito. Siento que lo puedo usar con muchas cosas. Es muy versátil. De verdad, la calidad me impresionó esto. Y, wow, wow. Lo hicieron muy bien. Nice. Y con eso concluimos la caja misteriosa. Estuvo muy padre esta dinámica. Siempre me encanta cuando me dicen, tienes tanto presupuesto, elige las cosas que quieras. Pero aquí la verdad no tengo ni idea de cuánto cuesta eso. Probablemente voy a buscar las cosas y hacer el total y ponérselos para que sepan más o menos el estimado de cuánto me mandaron. Pero está muy padre. Hay cosas que yo probablemente no hubiera comprado o que no hubieran pasado por mi mente, pero que me gustaron mucho. Estoy muy emocionado de utilizar la ropa. Quiero utilizar este suéter ya. Siento que está muy bonito. El suero está buenísimo para cuando se me acabe el mismo suero que ya tengo. La lata está súper bonita. Hay muchos detalles muy bonitos. Quiero ponerme las mascarillas. Quiero pegar los stickers en algún lado bonito. El collar está padre. El sombrerito está padre. Todo fue un gran éxito, diría yo. Y aunque al final del día no supe si esto cuenta como el intercambio de Thanksgiving o de Secret Santa o cualquier cosa. Estoy súper agradecido porque Yestyle me mandó esto a cambio de hacer este video. Y sí, hay cosas buenas. Así que gracias. Y gracias a esta persona mágica en Yestyle que eligió las cosas para mí porque latinó bastante bien. Muy bien amigos, con esto vamos a terminar el video. Si les gustó denle manita arriba. Significa el mundo para mí. Saben que en estos videos en particular me ayuda mucho que dejen un comentario, que dejen su opinión, que hagan clic en los links. Todas estas cosas para que yo pueda seguir trabajando con marcas. Y eventualmente me paguen dinero. Espero algún día me paguen dinero. Pero ajá. Saben que pueden seguirme en redes sociales, estoy en todos lados. Los links están en la cajita de descripción para que me puedan encontrar en TikTok, en Instagram, en Facebook, Twitter. Donde se lo imaginen, ahí estoy. Sin más por el momento, esperemos sentirnos mejor de salud. Espero que ustedes también estén a salvo y manteniéndose en casa. Que pase Navidad con la gente que ya vive. No hagan tonterías, no hagan fiestas, por favor. Detengamos un poquito la pandemia porque quiero regresar a México y que no esté tan mal. Pero sí, en una nota más enérgica. Yo les mando un gran, 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 gran abrazo. Nos vemos muy pronto. Bye, bye.